Música Porque un niño pobre nació entre una paja Dicen que la droga y la noche más santa La de más estrellas, la de más campanas La noche más llena de música, de alas Para nadie solo, no sé nunca, malga No sé nunca, negra, no sé nunca, mala Para todos siempre, noche de esperanza No sé de alegría, dulce, buena y blanca Esta noche nadie sin hijo, sin casa Sin vino, sin lumbre, sin zurro, ni manta Porque Dios que el niño nació entre estas pajas Yo juro que hoy la noche más alta Para nadie solo, no sé nunca, negra No sé nunca, negra, no sé nunca, mala Para todos siempre, noche de esperanza No sé de alegría, dulce, buena y blanca Para todos siempre, noche de esperanza No sé nunca, negra, no sé nunca, mala Para todos siempre, noche de esperanza No sé de alegría, dulce, buena y blanca No sé de alegría, dulce, 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 dulce No sé nunca, negra, dulce, 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 dul Caminando, los pastores muy contentos pa' adorarnos Vamos a adorar a Dios porque en la noche más buena Y ha nacido el Redentor, Dios sabe y una sucede Vamos a rezar intentando, con la libertad del mundo Venemos aquí al Mesías, impantiendo amor profilador Pa' Torcillo venir, pa' Torcillo adorar Al Divino Manuel que ha nacido en el corazón A Belén, caminando, y un postorito contento va adorando Para Belén, va cantando, villancito Villa de ella adorando